Esta manera de recibirnos a nuestro hermano, Nacho Galindo. Dios les bendiga. Con una gran trayectoria musical. Trece años como director y cantante del conjunto Primavera. Trece años como director y cantante del conjunto Primavera. Y los temas que le hicieron famosos. ¿Por qué son vacíos? ¿Por qué la vida hay un momento? ¡Viva! 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 Ahora, con un mensaje de amor y de esperanza. ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! 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 Día de gran tribulación De dolor y mucho llanto Las gentes lamentarán De no haber sentido en el rato Como en los días de Noé Ahorita se están burlando